Hola a todos mis adultos mayores, vamos a comenzar una nueva rutina de ejercicio para que sigas practicando en tu casa. Vamos moviendo ese cuerpo y comenzamos con nuestro calentamiento. Vamos con nuestras manitos atrás, eso, una y una, vamos, una y me cambio, va, dos, eso, tres, cuatro, sigo, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, y ahora, vamos, manito al lado, apego, vamos, uno, vamos, dos, tres, eso, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y puño al frente, vamos, uno, vamos, dos, sacando puño al frente, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, vamos, ocho, nueve, diez, y sigo, arriba, vamos, eso, lo vamos a hacer bien activo, arriba, dos, vamos, mantengo, cinco, eso, ahora, vamos, 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 hombro al frente, vamos, uno y uno, uno, vamos, eso, dos, va, tres, cuatro, va, cinco, seis, siete, va, ocho, nueve, sigo, y toquemos. Un poco arriba y eleva mis puntitas, eso, dos, tres, cuatro, arriba, 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 talones, cinco, me apoyo en puntas, siete, ocho, nueve, diez, vamos, mantengo, marchando, eso, me quedo marchando, vamos, pasito al frente, y me voy atrás, adelante, y me voy atrás, adelante, y atrás, palmitas, eso, y atrás, adelante, y atrás, en el puesto, saco brazo derecho, izquierdo, vamos, al lado, al lado, eso, uno y uno, uno, vamos, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, con la mejor energía, eso, para que comencemos un día, y ahora, nueve, nueve, diez, y ahora, voy, adelante, y pierna atrás, eso, va, vamos, vamos, esto, sigo, me voy alternando, sacando brazo derecho, y pierna derecha atrás, mantengo, eso, sigo, vamos, sigo, sigo, con taloneos, atrás, eso, uno y uno, con ayuda de nuestros bracitos, vamos, hombro, vamos, talón, lo más cerca del glúteo, eso, va, uno y uno, vamos, eso, dos más, y terminamos, eso, inhalamos, profundo, llenamos nuestros pulmones de aire, y botamos, nuevamente, oxigenamos, tomando aire, llenando, llenando, llenando los pulmones, y exhalo, última vez, bien profundo, y exhalo, eso, vamos, ahora, ya que el cuerpo está calentito, vamos a realizar nuestra primera, nuestra primera parte principal, con mancuernas, tenemos nuestras mancuernas con arena, si no la tiene con arena, la puede tener con agua, ya, botellitas con agua, vamos, al ladito, eso, vamos, separamos un poquito, las piernas, los anchos de la cadera, y vamos a tocar rodillas, eso, con las botellitas, uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, eso, toco lo más bajo que pueda, eso, vamos, siete, vamos, ocho, nueve, diez, perfecto, llevamos la botellita, llevamos la botellita a los hombros, mira donde están las tapitas, tapitas hacia afuera, separamos, un pie hacia adelante y el otro atrás, y vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, me cambio de pie, paso el otro pie, pero ahora vamos a llevar la botellita con las tapitas, mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, y la vamos a realizar alternado al movimiento, sin despegar nuestros codos de nuestro cuerpo, eso, vamos, tres, cuatro, eso, cinco, cinco, seis, siete, cuatro, ocho, nueve, diez, perfecto, muy bien, separamos un poquito las piernas, y ahora alternado lo realizamos el ejercicio cruzado, brazo derecho pasa de forma diagonal y brazo izquierdo pasa de forma diagonal al otro lado, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, dejamos las botellitas relajadas, y ahora vamos a colocar las tapitas mirándose entre sí, las dos puntitas, y vamos a levantar brazo derecho al frente, y levantamos brazo izquierdo al frente, recuerde, no hacer este ejercicio con los brazos totalmente extendidos, recuerde mantener una pequeña flexión, ya, eso, manteniendo todo, toda la carga y el movimiento suavecito, vamos, uno y uno, dos, tres, cuatro, sigo, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, perfecto, súper bien, vamos, a dejar las botellitas, botellita abajo, inhalamos, tomamos aire, nos recuperamos, volvemos a recuperar, exhalo, eso, muy bien, vamos, vamos a comenzar un pequeño bailecito para poder terminar, vamos, escuchamos, comenzamos marcando en el puesto, eso, marquemos, vamos, muy bien, y ahora separamos, pierna derecha y pierna izquierda al lado, vamos, una y una, eso, vamos, una y una, vamos, eso, vamos, sacamos pierna izquierda al lado, eso, ahora, vamos, abajo, eso, arriba palmas, mantengo, bajo, 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 y subo, 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 ahora, atrás, vamos, un, y uno, atrás, eso, vamos, mano atrás, puntitas, toca, eso, manito arriba, vamos, sigo, de lado a lado, eso, al lado, al lado, y ahora, comenzamos, comenzamos, marcando, con un pie, palmas al lado, y me cambio, sigo, 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 manito, sal frente, vamos, uno, frente, stop, eso, vamos, sigo, sigo, vamos, stop, 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 al frente, vamos, dos, uno, sigo, arriba, manito, dos, eso, manito, arriba, seguimos, vamos, marcamos con el pie derecho, al lado, aplauso, eso, sigo, sigo, cambio, marco, 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 y me voy al lado, eso, manito, muevo, hacia afuera, remolino, mantengo, mantengo, vamos, puntitas de pies, elevación, con talón, mantengo, muy bien, inhalamos, y exhalo, vuelvo a inhalar, y exhalo, vuelvo, última vez, última vez, tomo aire, y exhalo, llevo mi cabecita al costado, y mantengo, muy bien, mantengo, muy bien, al ladito, y me cambio al otro lado, paso mi manita al costado, y la llevo, al hombro, y exhalo, super bien, juntamos, manito, debajo de nuestro mentón, mirando arriba, muy bien, tomamos aire, juntamos nuestras manito arriba, y mantengo bien, y bajo, paso mi brazo derecho, por mi pecho, y con el otro bracito presiono, y lo llevo conmigo, cambio, cambio, y mantengo, y voy a empujar al frente, eso, mantenga, tomo aire, y volvo, así, tomamos toda la parte posterior, muy bien, inhalamos, exhalo, y se dan, un fuerte aplauso, por lo maravilloso que lo hicieron, lo espero en mi siguiente clase, un besito para todo, y recuerden, siempre realizar actividad física, para mantenernos sanos y fuertes, me despido, chao, chao, cuídense.